La Casa de los Famosos México. Galilea hace anuncio importante. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones. En esta versión de México, las reglas han cambiado. En esta ocasión, rápidamente Galilea le informó a todos los espectadores que ahora que los habitantes están dentro de la casa, tendrá el público un voto bastante importante en la primera semana, comenzando específicamente el primer día, pues ellos decidirán quién será el primer o la primera sentenciada. Por esa cuestión, con un código QR, irán directamente a la aplicación a votar por el participante que ellos consideren, no tiene que seguir o realmente no tendrá mucho que aportar en las siguientes semanas. Es así como la Casa de los Famosos Edición Televisa está cambiando poco a poco las reglas, pues anteriormente en la versión de Telemundo, los diferentes elementos primeramente tenían una semana tranquila y al final experimentaban castigos, retos y consecuencias de sus acciones. Pero aquí de inmediato entrando, ya están experimentando diferentes cuestiones y consecuencias que traen consigo las decisiones que están tomando. Así que dime tú qué opinas de todo esto, quién crees que sea el primer o la primera sentenciada. Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa todas las notificaciones.